Bueno pues muy buenas, soy DoceropG y hoy continuamos en Subsistence. Acaba de pasar la primera noche gente, yo he seguido grabando prácticamente desde el último vídeo y lo que estoy haciendo, bueno he podido farmear un poquito de madera esta noche porque no he podido hacer otra cosa y ahora estaba mirando el mapa gente porque quiero ir a investigar esta zona aquí este lago que hemos encontrado creo que no es el más grande así que bueno vamos a ir a investigar esta zona aquí tenemos que ir recto y un poquito a la derecha y nada pues seguir buscando bolsitas y poco más ahí hay, está la cascada de antes, no sé si es la misma, vamos a pasar por aquí madera he cogido bastante, llevo 50 encima así que nada, seguimos buscando aquello que es, es una mochila o es una piedra, no, esto tiene pinta de mineral, no sé seguimos buscando mochilas ahí hay un oso y nada, sobre todo fibra también que nos falta bastante tenemos por ahí un ciervo vale, vamos a mirar que vayamos en buena dirección hay un truquillo y es que cuando abres el mapa entre que se abre o no se abre se acaba de ver un poquito yo diría que por ahí enfrente tiene que haber otro lago, ¿no? diría yo que ahí enfrente tiene que haber otro lago, a ver sí, creo que sí bueno, vamos para allá por fin una mochilita que estamos encontrando muy pocas, ¿eh, gente? vale, uno podríamos haber encontrado dos pero bueno, y ya podríamos hacer vamos a hacer un palo de estos en cuanto lo tengamos ahí está ahí tenemos ya, pues, seis flechas tenemos y nos falta uno de estos para hacer el command station por cierto, de comida y tal necesito ya cocinar la carne porque se va a poner mala así que sería lo suyo encontrar eso y poder hacer el command station bueno, por aquí no hay mochila ninguna ahí tenemos un lago pero parece bastante pequeño y ahí tenemos otro lago más grande vale vamos a echarle un ojo al lago grande ahí parece que hay otra bueno, por ahí baja un río porque no es el de antes, ¿no? no, es otro y sí, efectivamente ahí hay un lago no muy grande pues no muy grande yo pensaba que iba a ser mucho más grande pero bueno vamos a ver si encontramos alrededor del lago unas cuantas mochilas y ya si encontramos algo pues intentaremos hacer una base plantar el command station aunque sea aunque sea espera, la gallina vale aunque sea para, no sé para empezar, ¿no? aunque no sea un sitio definitivo donde dejar la base pero por lo menos vale, desmembrado vale, por ahí acaba esto hay un conejo que se nos escapa vale, pues aquí había un lago pero por aquí se acaba entonces tenemos que ir hacia hacia aquí tiene que haber bastante más trozo pero por ahí hay nieve se pone serio el asunto gente porque a la nieve a mí no me interesa ir obviamente no tenemos ni siquiera bueno no tenemos ni siquiera ropa vale solo llevo pantalones así que a la nieve no me interesa ir ahora mismo hasta que no tengamos ya ropa en condiciones para aguantar el frío pero bueno ya que estamos aquí vamos a echar un vistazo a ver si encontramos alguna cajita hay otro lago más pequeñito y así de paso pues oye dejamos abierto el mapa porque puede que en algún momento no venga bien estoy sin estamina eh gente estoy por por poner la fogata en el suelo porque no estamos encontrando el ¿cómo le llaman aquí? tech trash componentes electrónicos bueno no estamos encontrando el que nos falta se me está complicando porque ahora ya no puedo ni correr ¿qué? ¿what? que lago más raro ¿no? a ver vamos a ver esto desde arriba ahí hay una cajita con suerte nos da el tech trash y podemos hacer aunque sea la base aquí para ir tirando vamos a ver que dime que hay tech trash no igualmente piezas de pollo llevo tres el lobo estoy hambriento gente tengo que hacer algo recoge algas en los lagos vale vamos a plantar aquí esto aunque sea sé que pierdo la la hoguera pero oye hay que hacerlo ¿vale? vamos a encenderlo le metemos un par de estos porque fijaos el pollo ya tengo uno malo gente lo tiramos por ahí ya se había puesto uno malo y estoy perdiendo no tengo nada de proteínas así que vamos a esperar me voy a comer esto de mientras vale a ver si a ver si encontramos el componente electrónico que nos falta porque me está me está volviendo loco gente a partir de ahí ya podremos hacer el command station poner la base el foundation y demás y ya empezamos ¿vale? pero ahora mismo esto está ahora mismo medio hecho vamos a esperar a que esté cocido cocido debería poner cocinado pero bueno pone cocido y voy a ver si veo alguna cajita de mientras por aquí no veo nada por allí para arriba que hay por allí empieza la nieve aquella zona de allí no me interesaría mirarla la verdad me interesa más ir para allá pero para allá es por donde hemos venido ¿no? más o menos sí bueno esto debe tener que estar hecho ahí está comemos comemos y nada lo vamos a apagar gente porque total ha apagado tenemos tres de esto con esto podemos hacer una especie de chusta para encender la hoguera así que no hay problema en ese sentido otra gallinita aquí que me interesaría llevármela se ha pirado hay una mochila ¿dónde se ha ido la gallina? ahí la veo a ver si con suerte pillamos ya el componente electrónico no pero una barrita de proteínas que me la voy a comer ya vale hidratación agua ah que fallo teníamos el lago ahí podíamos haber hecho haber recogido agua y haberla purificado pero bueno nada de momento vamos a ir haciendo otra hoguera palitos cuatro porque nos hará falta fibras vamos a cruzar por aquí mismo vale por allí hay nieve o sea por ahí y ese lago es el grande yo diría que falta otro lago ¿no? allí arriba puede ser puede ser por aquí por esta zona vamos a ir en dirección a aquella montaña a ver que vemos por allí yo diría que podría estar por allí el otro lago esperemos el gusano ok ya está ya lo tenemos bueno pues así estamos gente un poco la expectativa de encontrar eh me quedo bloqueado ahí encontrar cajitas y bolsas que no estamos encontrando casi ninguna la verdad y nada y a poder construir un poquito vale este lago es el pequeñito donde habíamos salido al principio si no estoy equivocado vale vamos a ir a la zona esta vamos a explorar por arriba a ver que vemos yo diría que hay otro lago más grande pero no estoy seguro y diría también que los mapas no son procedurales así que un oso donde en serio está lejos está lejos vamos a coger la caja bueno estamos acumulando clavitos que no no viene mal gente pero por otro lado no me están dando los componentes electrónicos que me parece más esencial ahora mismo para hacer el command station vamos a ver si hay algo por aquí no parece haber nada miraremos otra vez el mapa a ver que tal vale ya estamos explorando hacia arriba vamos para allá vamos para allá a ver si encontramos otro lago porque yo diría que hay un lago más grande ahí hay una mochila que la estoy viendo vamos a cogerla fibra que no falte ahí hay otra mochila que también la he visto nada de momento se hace derrogar el componente electrónico por ahí había otra mochila así que vamos a ir para allá cuidado con el lobo vale ya lo tenemos gente vamos a hacer esto y vamos a hacer el command station que me hacen falta dos de estos vale pues ya lo tenemos ahora ya podemos plantar nuestra primera base ahí hay una gallinita a ver si la puedo pillar las gallinas te da la opción de matarlas o reanimarlas vale porque llegará un momento en que tendremos como un comedero y una una especie de gallinero y entonces tú cuidas las gallinas y obviamente te dan carne de mejor calidad dan huevos y dan pues eso para que sea un poquito más vale allí yo no sé si allí hay lago no parece que haya lago hay uno pequeño a la izquierda no sé si veo algo por allí pero bueno vamos a explorar ya que estamos por aquí vamos a explorar un poquito tampoco como os he dicho da un poco igual la zona que elijamos para hacernos la base ahora mismo simplemente saber que en cuanto plantemos la base en algún lado automáticamente al día siguiente van a haber cazadores sin más ¿no? vale vamos a comernos esto aquí hay mucha piedra y demás pero no veo lago ¿no? sí por arriba a la izquierda hay un pequeño vale ahí he visto lago no sé si es muy grande o no pero he visto lago aquí hay otra gallina que estaría bien pillarla el jabalí no sé si me hace algo por si acaso me voy no el jabalí parece que huye de mí vale está bien saberlo me imagino que dará un montón de grasa animal bueno pues vamos a mirar el lago ese a ver si encontramos alguna mochila más allí estoy viendo una caja al fondo tenemos un montón de mapa explorado eso sí oye eso está bien aquí hay una mochilita bien me como esto vamos a mirar el mapa vale aquí hay un par de lagos y creo que es en este donde me voy a hacer la casa vamos a coger esto que no sé lo que es semillas de zanahoria en este no en el otro que hay que creo que es un poco más grande creo que es el lago más grande es que no sé si yo creo que no estoy equivocado pero bueno le echaremos un ojo vale ahí tenemos un lago bastante tocho ¿no gente? vamos a echarle un ojo para el otro lado para el otro lado para el otro lado me da tiempo a coger la mochila sí ¿no? vale me voy corriendo cuidadito con el lobo ok aquí tenemos el lago grande vale a ver os voy a comentar yo me he hecho la base en Twitch pues aquí justamente me parece ahí hay una caja yo me hice la base en Twitch cuidado oh lobo cuidado 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 corre corre déjame tranquilo lo vete bueno hemos perdido la pista un poco vamos a seguir avanzando me sigue todavía seguro vamos a coger la cajita esta mientras recupero un poco de estamina no tengo estamina así que cuidado vale vamos a hacer una cosa mira aquí me hice la base en la primera serie que hice en YouTube me hice la base aquí gente en esta roca vale y en la partida que tenemos en Twitch tenemos la base en una de aquellas piedras que tampoco está mal lo que pasa es que están muy altas esas piedras quizá esa sería la ideal así que igual la vamos a hacer ahí vale el mapa hemos descubierto un montón así que perfecto el mapa parece grande habrá que descubrirlo entero vale pues vamos a ir a esa piedra obviando al lobo ese de ahí pondremos el cimiento pondremos la pared del command station que por cierto no lo hemos crafteado todavía ahí estamos vale esta zona de aquí en esta pequeña playa siempre hay respawn de cajas y demás y bordeando este lago también siempre hay bastante así que me convence más que la zona donde hemos empezado vale simplemente vale pues aquí la vamos a hacer gente vamos a pillar el cimiento lo vamos a poner un poquito alto ahí lo tenemos vamos a hacerle la pared de esta aquí a ver si me deja ponerla no te caigas tío ahí la tenemos y vamos a colocarle el command station diréis a ver si colocas el command station al día siguiente tienes cazadores porque lo colocan no bueno porque el command station también hace a su vez de como banco de trabajo y bueno mejor lo pongo y os lo explico vale ya tenemos el command station ahí dice base activada y vamos a ver que rápidamente nos va a avisar de que bueno pues de que los cazadores se van a sentar dentro de poco por aquí cerca no si yo abro el base station este el comando base unidad de comando base veis que va generando electricidad y masa vale y aquí tenemos una serie de crafteos por ejemplo una cama pues oye te pide esto esto y esto como ítems pero luego te pide 500 de electricidad y 70 de masa así que tienes que tener esto cargado para craftear una de las cosas de aquí vale lo primero que nos va a venir muy bien es esta estufa de leña gente que por lo que veo si matamos un par de conejos y hacemos un poquito de madera lo tenemos vale porque porque así no vamos a gastar tanta madera ya que la hoguera esta gasta un montón de madera y es un rollazo vale ahí tenemos en los próximos días algunos cazadores empezarán a lo deja ahí en el aire como diciendo empezarán a ya verás ya vale a la hora la gallina no me interesa mucho me interesan más los conejos gente para conseguir la piel y poder hacer la estufa así que vamos a conseguir bueno a ver tengo flechas a todo esto tenemos tres flechas vale entonces no me interesa mucho tenemos que matar a tres conejos pero plumas tengo creo así que podríamos vamos a hacer seguramente alguna flecha más vamos a hacer una hay que ir guardando gente en este juego hay que ir guardando recursos no tienes que ir del rollo bueno pues me hago todas las flechas que pueda porque luego tienes problemas a lo mejor necesitas los clavos para otra cosa y se te complica a no ser que sea algo de madera que bueno pues puedes tardar un poquito en talar pero lo coge rápido vamos a hacer un montón de estos vale como os digo la madera todo lo que sea construir con madera o sea craftear cosas de madera no es problema y vamos a ver si encontramos algún conejo macho que por otro lado para comida también me viene bien porque estoy ya flaqueando otra vez de proteínas allí tenemos un par de plantas de tela que ahora vamos a coger esto es lo que pasa gente que ahora estás buscando conejos para que nos den piel y ahora pues para encontrar un conejo ya verás veremos a ver si lo encontramos vamos a subirnos por aquí a ver si vemos algo nada por aquí ¿cuántos gusanos tenemos a todo esto? cinco gusanos bueno de gusanos vamos sobraditos pero bueno eh acabo de pasar por al lado de un conejo y no me da cuenta tío hacia dónde se habrá ido no me da cuenta y no sé hacia dónde ha tirado es lo que os digo gente si ah míralo allí en este juego importa mucho la calidad gráfica porque vale tenemos conejo hace que veas un montón de cosas más de lejos y todo el rollo así que vale gallina por aquí gallina por aquí conejo también vale a las malas si no encontramos dos conejos más pues lo que haremos será plantar la hoguera que la tenemos hecha ¿sabes? pero bueno me interesaría ya os digo plantas de estas tenemos dos vamos a ir haciendo un encendedor aquí tenemos una gallina que ahora mismo no me interesa porque tenemos un montón de carne en proteínas ahí y lo que necesitamos es la piel y claro perdemos una flecha que parece una tontería pero en este juego gente una flecha es vamos cada vez que pierdo una flecha por haber apuntado mal me dan ganas de tirarme de los pelos macho demasiado valioso cualquier una bala igualmente hay cosas que están mal hechas gente por ejemplo a una gallina la puedes matar de dos balazos o de una flecha y dices tú bueno no sé yo veo obviamente es mucho más lógico que de una bala muriera de sobra una gallina incluso a un lobo hay que pegarle como tres o cuatro balazos yo creo que con dos o uno en la cabeza o dos en el cuerpo tendría más sentido pero bueno oye ahí no vamos a entrar supongo que lo habrá calculado así el developer por algo en concreto pero ya os digo que obviamente está todo el juego como calculado para que te cueste encontrar munición y para que en el momento en que la derrochas te lleven las manos a la cabeza y cuando digo derrochar no es voy a disparar al aire sino que a veces pues eso quieres dispararle a un conejo o a un lobo o lo que sea y el sistema apuntado como no es bueno pues te juega una mala pasada y no no consigues hacer nada ahí tenemos una gallina a ver si vemos otro conejo de momento por lo menos estamos encontrando cajitas cosa que no está mal vamos a comernos esto pero ya estoy empezando a flojear de proteínas y como tarde mucho más en llegar a casa lo que va a pasar es que se me va a pudrir se me va a pudrir la carne que tengo allí preparada para comérmela bueno para cocinarla mejor dicho porque para comérmela todavía no está caja bloqueada no vale tenemos un problema y es que a ver no estamos muy lejos de casa pero esa caja bloqueada mira que lo he dicho antes que cuando hacemos el command station nos da una ganzúa que esto que lo otro y no la hemos traído gente la hubiéramos traído nos hubiéramos podido llevar el contenido de la caja bloqueada que normalmente no recuerdo que era si era contenido muy útil o si era supongo que eran parte mira un conejo supongo que eran partes de armas y demás yo voy a ir volviendo a casa si puedo conseguir la ganzúa la cogeré a ver el conejillo donde se ha metido ahí está párate un poquito si de mientras por el camino hacemos lo del conejo pues genial que sonido cuando lo mata sonido igual si corto camino por aquí es que lo que no quiero es que me pille la noche abriendo la caja además que esas cajas respawnean a a x tiempo entonces lo que quiero es llegar a casa coger la ganzúa me interesaría cocinar me interesaría cocinar pero bueno si es que voy a tener que hacerlo porque todavía no tengo para hacer si hubiera encontrado otro conejo haríamos obviamente la estufa de leña y así no perderíamos madera ya que la la hoguera quema una madera brutal o sea quema la madera a un ritmo brutal pero claro como no tengo estamina ¿me queda alguna barrita de proteínas a todo esto? eso sería no no me queda ninguna eso sería la salvación ahora mismo una barrita de proteínas no puedo ni correr y el sol está cayendo ya gente a ver esto me lo como no tengo nada más mira vamos a desperdiciar esto pero bueno oye que se le va a hacer vamos a poner esto aquí esto aquí para cocinar esto aquí para cocinar esto aquí también lo encendemos le metemos un par más vamos a coger la ganzúa que eso ha sido un fallo mío gente vamos a llenar la botella de agua de mientras la cantidad implora en cuanto tengamos recuperado un poco las proteínas y tal nos vamos para allá y a ver si podemos abrir la caja yo creo que sí lo que no sé es si me va a dar tiempo a abrirla antes de que salga de noche pero bueno al final yo sé en el mapa dónde está porque es el último pico que hemos mirado es ha sido por aquí bueno pues la verdad es que igual lo hemos perdido pero yo creo que estaba por aquí gente pero la encontraremos si está por allí la encontraremos venga vamos con esto me lo como me lo como me lo como pongo eso eso y esto y agua también hay que beber ya vamos a ir haciendo otro encendedor de estos vale ya tenemos otro preparado ojo que cae el sol no me va a dar tiempo tío yo creo que no me va a dar tiempo gente no no nos da tiempo vamos a bebernos esto vamos a llenar otra vez de la cantimplora que no nos falte agua esto me lo como y esto de momento lo voy a echar aquí aunque podría comérmelo tranquilamente gente la verdad la verdad es que podía comérmelo tranquilamente vale pues ya no puedo ir para allá gente pues no vamos a ver nada entre que llegamos y no no vamos a ver absolutamente nada para el siguiente vídeo pues intentaré pasar por allí pero ya os digo que seguramente la caja respawné y y ya no esté ¿no? igualmente nos llevaremos la ganzúa encima y oye pues eso ¿no? si encontramos esa caja u otra pues le daremos uso vamos a meterle un poquito más de madera como veis esto consume una barbaridad y nada vale pues voy a guardar partida lo dejamos por aquí gente espero que os haya gustado el vídeo os recuerdo que estamos en Twitch todas las noches sobre las 12 horas españolas estamos dos o tres horitas incluso algunos días cuatro o cinco y nada déjame un like y todos esos rollos suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente chau 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 Gracias.